Con el sol a calor batiente, se realizó la primera convivencia de MVM Televisión con un partido de fútbol rápido ante los reportivos. El cotejo se disputó en la cancha del Bernabéu, ubicado en Santa Rosa. El equipo de MVM Televisión fue conformado por el director Víctor Nakash, camarógrafo Víctor Manuel y Víctor Uvenses, reporteros Joshua Ramos y Yair Toledo, Giovanni Reyes de redes sociales, Alfredo Canseco de MVM Deportes, así como Eder Ávila de Ventas. La porra fue encabezada por la conductora Nayeli Ortiz, acompañada de Mizar Carvajal y Estrella Albuerne. En el medio tiempo se le hizo la entrega del balón autografiado al cumpleañero, Alfredo Canseco, por parte de los integrantes del canal. Pues aquí estamos toda la familia de MVM Televisión y hacemos la entrega de este pequeño detalle que es un balón que todos pusimos un pensamiento, los mejores deseos para nuestro productor Alfredo Canseco, productor y amigo Alfredo Canseco y pues hacemos la entrega de este reconocimiento de parte de todos en MVM Televisión por tu cumpleaños, te deseamos lo mejor. Muchas gracias a todos, muchas gracias, qué lindo detalle y créanme que lo voy a guardar en un lugar muy especial, muchas gracias. En un partido donde el marcador fue el último que importó, la familia de MVM Televisión se divirtió en la cancha. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.